Hola, Virgo. Hoy es miércoles 23 de enero de 2019 y verás como aún aquello que te parecía imposible se vuelve verdadero en tus manos. El amor te está rondando y llegando a tu vida con pasos agigantados. Prepárate para un precioso día en el que habrá un encuentro que puede cambiar tu vida, obviamente si se propicia, claro. Poco a poco recuperarás algo que pensaste que habías perdido. Este miércoles en el que están ocurriendo algunos tránsitos planetarios importantes, guíate por tu voz interior y no cometerás fallos a la hora de poner tus ojos en la persona correcta. Soluciona tus cosas, separa tiempo para disfrutarlo con los tuyos durante esta semana que está transcurriendo. El momento presente es maravilloso, deja de pensar tanto en el futuro o en el pasado. El momento de la hora es la vida de verdad. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, hay buenas influencias cósmicas en tu signo que te ayudarán muchísimo a encontrar soluciones a tus problemas de salud sin tener que gastar demasiado dinero. Mientras más te organices y viva sanamente mejor a través de la alimentación y de los horarios establecidos, mejor te sentirás. Huye de los alimentos refritos y la comida chatarra y verás cómo te sentirás genial. En cuanto al trabajo, existen energías muy intensas dentro de tu horóscopo que te permitirán sacar adelante de forma exitosa un cúmulo de trabajo atrasado que puedes estar teniendo y que habías estado almacenando desde hace varios días. Es muy extraño que un virgo almacene trabajo atrasado porque eres tan perfeccionista que te pone de los nervios pensar que hay cosas por hacer. Así que si es tu caso, pon orden cuanto antes. En cuanto a la economía, la prosperidad llega a tus puertas de forma poco convencional. En un sueño premonitorio surgen señales sobre números u otras coincidencias que te ayudan a encontrar soluciones económicas en algún viaje próximo a realizarse. Si te viene alguna idea de negocio, alguna idea diferente, puedes intentar darle una vuelta a ver de qué forma puedes aprovecharla. En cuanto al amor, te sentirás muy bien después de exponer a tu pareja lo que te inquieta, las cosas que te molestan en la intimidad y cómo ambos podéis ser mucho más dichosos, mucho más felices. Esta franqueza y espontaneidad que surge como consecuencia del tránsito del planeta Mercurio es lo que más necesitabas en tu relación, si la tienes, claro. Si estás soltero o soltera, hoy te sientes con una energía interna de independencia personal, pero también de sentirte bien con la gente que te rodea o incluso en tu propia soledad. Si no quedas con nadie, no es el fin del mundo. Es más, a veces disfrutas mucho más de la soledad que de compañía de personas. Así que hoy día para ti. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía está intermedia, por lo tanto vas a tener una perspectiva muy amplia, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de conflicto. A nivel positivo, lo que tienes que potenciar hoy es la madurez y reflexión que trae consigo el movimiento astral de este día y, por lo tanto, todo lo que venga a tu mente no viene porque sí, sino que tiene una conciencia clara y directa. En cuanto al aspecto negativo, lo que tienes que evitar es agobiarte por un suceso imprevisto y también cuidado con los pensamientos negativos o pesimistas, porque son terribles. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy vas a tener las cosas súper claras. No vas a tener ninguna duda, vas a tenerlo todo bien organizado en tu mente y, por lo tanto, como te comentaba antes, vas a poder gestionar mejor tu tiempo, tus recursos y la forma en la que estudias. Así que fantástico. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes creatividad, diversión y muchísima positividad. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día increíble, muy mental y, además, Capricornio te puede ayudar a responder esas dudas de la vida que quizás no habías valorado o considerado o quizá te da una idea que había pasado desapercibida para ti. Así que genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes armonía, tranquilidad y felicidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!